Vamos a realizar el siguiente problema de regla de tres compuestos. Dice, cinco máquinas embotelladoras envasan 7200 litros de aceite en una hora. ¿Cuántos litros envasarán tres máquinas en dos horas y media? Aquí las variables son, cantidad de máquinas, litros y tiempo en horas. Para trabajar este método de esta tabla, siempre la variable, la incógnita, debe de ir en el medio. Para poderla relacionar tanto con la columna de la izquierda como con la columna de la derecha. Entonces, miremos aquí con la columna de la izquierda. ¿Será que si yo tengo más máquinas, me podrán envasar mayor cantidad litros de leche? Sí, señor. Entonces, si entre más es más, esta es una regla de tres simple. Por lo tanto, las flechas aquí se deben cruzar. Ahora, entre más tiempo dure la máquina envasando litros de leche, ¿serán más o serán menos litros los envasados? Serán más. Por lo tanto, entre litros y tiempos en horas, también las flechas se deben cruzar. Ahora seguimos la flecha. Cinco por X por 1 debe ser igual a 3 por 7200 por 2.5. Despejamos la operación, la variable X, la incógnita, para saber cuántos litros se envasarán. Realizamos la operación aritmética o el cálculo matemático entre 3 por 7200 por 2.5, que da 54.000, y 5 por 1, que da 5. El resultado es 10,800. ¿Qué quiere decir esto? Que las tres máquinas envasarán 10,800 litros de aceite en dos horas y media. ¿Qué quiere decir esto?